Listo para arrancar con nuestro primer invitado, como siempre, gracias por la preferencia de poder acompañarlos hasta las 9 de la mañana. Dar la más cordial bienvenida al Secretario General de la Federación de Gremial, el señor Florencio Cochi, para abordar una temática que sigue, ¿no? Sigue con controversia por el tema del abastecimiento, distribución de la carne, del precio, bueno, todo lo relacionado a la carne. Primeramente saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Florencio, muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, Ronald? Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los televidentes. Un saludo muy cordial a toda la población y en especial a mis queridos compañeros de la familia gremial. ¿Cómo ve la familia gremial justamente este tema de la carne? Bueno, estamos muy preocupados, Ronald, por los últimos hechos que se están suscitando a raíz de esta situación. Hemos creído que ya con la intervención del Ministerio, la aprobación de la ley municipal, y esto iba ya, pues era en buena situación, pero lamentamos mucho de que algunos sectores vayan protestando y de que, bueno, vayan ya comenzando algunas controversias, como usted decía, para poder solucionar este tema. Nosotros, como en especial, como sector gastronómico, estamos muy afectados por esta situación, tomando en cuenta de que no solamente la carne subió, sino diferentes insumos con los cuales nosotros preparamos los alimentos. No, estamos hablando del arroz, del aceite, mira ahora la carne, el pollo, prácticamente para nosotros es muy difícil ahorita el poder, tal vez, satisfacer algunas necesidades en el aspecto, digamos, por ejemplo, del tema de las ganancias, porque cada vez se nos va acortando. A medida que suben los productos, cada vez se nos acorta mucho más todavía, y eso es preocupante. Y lamentablemente no podemos subirle ni un peso ni 50 centavos al precio de los productos que expondemos, por ejemplo, el alimento, el pollo, los desayunos, las masitas, por ejemplo, no podemos aumentarlo, porque eso es ya afectarle al bolsillo de la población, y eso es lo que realmente nos preocupa bastante, y creemos que tiene que haber una especie de concientización de parte de todos los que trabajamos con el expediente de productos, de diferentes, ya sean materiales, ya sean insumos, productos, ¿no? Porque Ronald, hay que entender de que ya la época de las vacas gordas pasó, estamos en una época de crisis, hay que apretarse el cinturón más fuerte y poder concientizarnos de que el directo afectado, nuestros clientes van a ser la población, no podemos ir en contra de eso y vamos a tener serios problemas más adelante, y eso es lo que tenemos que comenzar a analizar, tanto como organizaciones, como ciudadanos, como autoridades en realidad, porque si no nos sentamos estos tres actores, vamos a tener mucho más problemas más adelante. Sin duda, ¿no? El hecho de que se tengan los friales populares donde se encuentra la carne a un precio más económico para el hecho de que el gobierno decidió abastecernos desde el Beni, pero esto no va a ser siempre, ¿no? Ahí, porque es una solución momentánea, nada más, digamos así, ¿cómo ve ese tema? Así es, señora, mire, esto es una medida, una paliativo momentánea justamente para poder un poco abastecer el tema de la carne, mientras algunas autoridades cumplan sus funciones, ¿no?, de poder controlar el contrabando, las salidas ilegales de estos productos al exterior o a los vecinos países, como es el Perú-Brasil, como se está allá, o sea, cuántas veces se ha denunciado, se ha dado lugares, todo eso, pero tenemos autoridades que les interesa, claro, ¿no?, pero a fin de mes están felices cobrando sus salarios. Incluso hemos visto cómo hasta fotografías han pasado, en vez de estar trabajando, sesionando, andan durmiendo, ¿no? Bueno, lamentamos mucho esta situación, pero este momentáneo paliativo que está haciendo el gobierno tiene que traducirse ya en una continuidad, ¿no?, tiene que ya prohibirse la exportación a nivel ya nacional, ¿no?, para el tema de la carne, hasta que pueda abastecerse en forma completo lo que es el mercado interno. Entonces, eso es lo que nosotros hemos insistido, de que el gobierno come conciencia en ese aspecto, si tienen que traer constantemente carne del Beni o de Santa Cruz, pues tienen que hacerlo, porque tienen que saber abastecer y paralelamente hagan una investigación, una fiscalización o una auditoría a los grandes ganaderos aquí en el departamento, que prácticamente ellos están aprovechando esta situación, ¿no? O sea, entendemos de que si bien los precios en los vecinos países es más caro, entonces ellos aprovechan para vender ese producto. Entonces, ahora el tema, por ejemplo, de los friales... Populares. Populares. Hay mucha queja ya de que algunos, no estamos hablando de todos, ¿no? Algunos incluso hasta el letrero lo bajan para poder, digamos, vender el producto que lo proporciona el Estado y al mismo precio de los precios anteriores. Y eso ahí están abusando, ¿no? Y ahí no tenemos un control. No hay la autoridad municipal quien esté fiscalizando, esté controlando de lo que le llega, lo que le entregan la carne que viene del Beni, estén vendiendo, pues, al precio establecido, así como se quedó en las listas, ¿no? Lamentamos mucho esa situación, incluso he recibido quejas de los compañeros de que, bueno, va al lugar, llega, ¿no? Y inmediatamente dice que se acaba, ¿no? Ya no hay buena carne, entonces, ¿qué entendemos en eso? De que ellos están escondiendo la carne para vender y a otro precio, entonces están haciendo, pues, un negocio ya prácticamente de abuso, ¿no? Y eso debería de controlar el municipio, ¿no?, mediante la intendencia, pues, tiene que haber ese control. Entonces, es importante, y reitero, sentarnos entre los tres actores, las organizaciones, las autoridades departamentales, municipales o nacionales, para que podamos de una vez ver la forma o un sistema de control en este aspecto, donar. Mire, si los ganaderos entregan a los friales cierta cantidad de carne a tanto precio, pero no hay un documento, no hay algo fehaciente cuando diga que aquí está, mire, me entrega así, ¿no? Es una prueba. Y nosotros, tal vez, como consumidores, tal vez, de los friales, tengamos algún otro documento, digamos, bueno, yo compré así, me vendieron la carne. Ahora, si hubiera un matadero municipal. Bueno, ahí daría bastante, de alguna manera, pero estamos hablando, pues, a mediano plazo también eso, Ronald, porque la alcaldía se queja de que no tiene presupuestos. Si no tiene presupuestos, entonces, ¿quién va a invertir? ¿No? Entonces, lo que se puede, ¿no? Habíamos nosotros también sugerido de que puedan aprobarles el faineo en las playas, ¿no? Para los pequeños ganaderos. Ustedes han visto, doña María, cómo el precio que el municipio aprobó, ella vende un peso menos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? De que hay pequeños ganaderos que hay que apoyarles. Hay que apoyarles para que, en realidad, ellos puedan trabajar, de alguna manera, suprimiendo. Porque usted entenderá de que para llevar a un matadero, primero es el costo de transporte. Y el matadero le cobra un peso por kilo, creo, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eso significa, pues, un incremento. ¿Y a quién va a parar ese incremento? Es al consumidor final. Entonces, hay que ir restando eso para que podamos reducir un poco el tema de los costos. Entonces, yo pienso de que debemos sentarnos, insisto, con las autoridades y que se haga tal vez alguna resolución momentánea o eventual para que puedan habilitarse los faineos en las playas, ¿no? Eso es lo que están pidiendo los pequeños ganaderos. Y así vamos a evitar, pues, ese decomiso que hemos visto el otro día de semejante carne que estaba en muy buen estado y se notaba que estaba. Pero agarrar y destrozar, a mí me dolió bastante, Ronald, ver esa situación. Hay gente que está muriendo de hambre, hay gente que está desesperado por comer un pedazo de carne y la autoridad agarra y está inhabilitando, está destrozando la carne. Hasta Dios debe enojarse, Ronald, en realidad, lo que la madre tierra nos da para alimentarnos es que el ser humano vaya destrozando. Y eso es realmente muy lamentable. Es una situación bien compleja esa, ¿no? Porque otros dicen, bueno, porque no se lo da instituciones, la penitenciaría, por ejemplo. O sea, bueno, son comentarios que salen de la gente, ¿no? Pero aquí hay un tema especial y esencial, Ronald. Nosotros ya de hace rato hemos venido, tal vez recordarás, hemos presentado sugerencias, propuestas para que se modifique la ley 830. Ahí está el meollo del problema. Porque la ley 830 es muy drástica en ese aspecto. Y, mire, si al 100% lo cumplieran la ley, no podríamos ni consumir productos del lado brasilero ni del lado peruano que ingresan o los productos que tienen semilla, ¿no? Está prohibidísimo según la ley. Por eso es que nosotros hemos presentado la anterior gestión a la brigada parlamentaria para que podamos modificar la ley 830 o adendarlo o, en todo caso, anexarlo a algún artículo eventualmente hasta que la situación en nuestro departamento mejore o la producción en el departamento mejore e incremente. Pero, sin embargo, vamos a seguir con eso y vemos que autoridades que vienen, ministros, viceministros, solo vienen a hacer, como se dice, un paseíto, un turismo, ¿no? En realidad, porque no se se unen con los actores principales, que son las BAS, que somos nosotros. Vienen, se se unen con algunos dirigentes de entes matrices, ya todo bien, les informan, no sé qué les informarán, obviamente que no es la realidad que les informan, pero, sin embargo, agarran, se van. Bien, bien lindo, ¿no? Y para cuando les convocamos nosotros o cuando coordinamos una reunión, ellos no tienen tiempo, ¿no? Eso es lo lamentable en realidad. Y ellos, como servidores públicos, están en la obligación de escuchar a la población. Están en la obligación de recurrir a todos los lugares donde hay problemas. Ellos cobran un salario. Escuchar a todos. Ellos no gastan un solo centavo de su salario para venir a hacer trabajos aquí, Donald. Todo es pagado. Todo es pagado. Entonces, ellos, lamentablemente, no cumplen sus funciones y esperemos que también las autoridades después se pongan la mano al pecho. Pero ahí también entrarían las autoridades, aparte de ver, los asambleístas, todo eso, ¿no? ¿Qué están haciendo? O sea, es otra pregunta que se hace la gente, ojo. Exacto. Mira, yo cuántas veces he criticado, me he buscado en amistad con ellos, ya ni me saludan algunos. Pero les digo, son unos levantamanos nada más. Son unos, tal vez, malos servidores que no están cumpliendo su función a las cuales a ellos se los ha encomendado. Ellos son elegidos por el pueblo. Ellos son elegidos por voto popular. Ellos tienen que responder de la misma forma a la población. Ellos son los que tienen que buscarnos a nosotros y buscar soluciones. No nosotros estar detrás de ellos rogándonos para reunirnos. Pero cuando nosotros agarramos y les decimos que queremos reunirnos, nunca tienen tiempo. O están sesionando o están en alguna otra actividad. Pero lamentablemente es la falta de capacidad de estas autoridades. Que, bueno, somos culpables nosotros. Nosotros los elegimos, lamentablemente, ¿no? No es el momento de elegir. No hemos visto, tal vez, cuál será su capacidad, su conocimiento para poder responder a la población. Ojalá que esto tenga solución. De todas maneras, bueno, es bueno y oportuno conocer la visión de todos, ¿no? Y en ese sentido es por eso que invitamos también al secretario general de los gremiales. El tiempo, el famoso tiempo de la elección. Así es, don Emilio. Ya tenemos otro invitado también. Sí, solamente quiero concluir con lo siguiente. El día de ayer se ha suscitado un problema en la Central Obrera Departamental a raíz de que el compañero ejecutivo de la Central Obrera ha emitido, tal vez, un pronunciamiento en favor de la población. Porque hemos visto también que algunos frialeros, entendemos que no son todos, ¿no? Se aprovechan de la necesidad de la población. Y posiblemente no estén todos afiliados a la asociación de los frialeros. Pero hay que hacer una estadística, hay que hacer una revisión, una inspección, justamente para identificar quiénes son los malos ahí. Entonces, tampoco es echarle la culpa o meterle, tal vez, cizaña o, en todo caso, bueno, a andarle y pretendiéndole cuestionar a un dirigente por lo que está sucediendo. Nosotros respaldamos como Federación Departamental de Trabajadores Gremiales al compañero Kiefer y nosotros somos afiliados a esta ente matriz y vamos a pedir una reunión justamente para que nuestro compañero, pues, sea respetado. Si él habla, habla a nombre de todos los afiliados. Y creemos que la población está muy de acuerdo con él. Eso es lo que al menos nosotros hemos percibido. Pero debemos sentarnos para dialogar, para consensuar y para sancionar o castigar a quemar las autoridades. El mejor que a mí no es ser una mesa de diálogo. De verdad, muchísimas gracias por habernos visitado. Tenga un buen día. Amigos, nos vamos a la pausa. La revista continúa. Volvemos enseguida, por favor. No se muera.